Esta es la primera vez que Richard Gere habla de su novia, Alejandra Silva. En su caso, una imagen vale más que mil palabras, y es que la pareja se mostró de lo más acaramelada, cómplice y enamorada en el estreno de Invisibles, la última película del actor. En este último proyecto, el galán de Hollywood da vida a un hombre sin techo. Su labor humanitaria de los últimos tiempos le ha acercado mucho más al personaje. se han convertido en una organización en Nueva York llamada The Coalition for the Homeless, y no sé cuánto tiempo, hace 10 o 12 años, con ellos. El script me vino al mismo tiempo. Era un script que decidí que no iba a hacer, pero me continuó a preocupar. Así que acabé de comprar el script. Y me tomó 12 años para desarrollarlo y encontrar el correcto modo de hacerlo. En parte, muchos de estos proyectos solidarios los comparte con la joven española, y es que tienen en común una fundación. El protagonista de Pretty Woman revolucionó el centro de la capital y atendió muy amablemente a todas sus fans que allí se congregaron. Por su parte, Alejandra quiso cederle todo el protagonismo de la noche a su pareja y prefirió mantenerse en un segundo plano. Él es el protagonista y él es el primordial en la película y Reyes Fundación y nuestros amigos aquí. La empresaria solo tiene buenas y bonitas palabras para el hombre que ahora ocupa su corazón. La verdad, lo veis, ya lo estáis viendo. Y cada vez tiene más claro que en un futuro le gustaría formalizar su relación. Es que versaron mis palabras. Yo nunca dije que quería formalizar mi relación. Eso lo quiero dejar claro. Dije que como cualquier pareja, a todo el mundo le gustaría tener una formalización estable. Yo nunca dije que quería formalizar mi relación. Es decir, no fueron mis palabras. Dije que en general. ¿Te gustaría tener un futuro con él? Igual te lo vuelvo a responder. Como a todas las parejas del mundo le encantaría tener un futuro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!